¿Qué pasa con los servicios higiénicos? Los chicos todavía conservan los servicios higiénicos, eso ya lo ha constatado la UGELA anteriormente y el ingeniero de presupuesto. Solamente tenemos que cambiar dos water, dos inodoros completos, que es el cambio que se va a hacer en servicios higiénicos. Luego el pintado respectivo, tanto de las puertas como de toda la infraestructura de baños, tanto varones como mujeres. ¿Cuándo retiraron el fondo respectivo y qué cantidad? Bueno, lo que le ha correspondido al Salazar Boni de 13.750 soles. El último monto que hemos retirado, porque era el último plazo para retirar, ha sido el 30 de julio. El 30 de julio ha sido la última parte que hemos sacado. Esto es en contacto con el Comité de Mantenimiento y el Comité de VEDOR, que tienen conocimiento de eso. Bueno, los vouchers están en la dirección de cómo se ha ido sacando poco a poco. Porque primero lo que se hizo, dado que recién la apertura de cuenta ha sido el 3 de julio, como figura en el voucher de inicio de apertura de cuenta para el Salazar Boni, porque había salido a nombre de otros responsables, ¿no? Y se tuvo que hacer el cambio, por eso es que recién los trabajos se están realizando acá en la institución educativa. ¿Y se ha comprado pintura también para pintar diversos ambientes? Sí, justamente ahí, juntamente con el Comité VEDOR y el Comité de Mantenimiento, habíamos estirado el presupuesto para que abarque un poco a cada rubro que le corresponde. Pero estamos, como ustedes ven, pintando, arreglando puertas, pintando las carpetas, de igual manera, como usted ve, la refacción de los techos que se ha hecho y los muros que también han observado, que son parte del mantenimiento de la infraestructura. Aquí, donde estamos viendo este control del eléctrico, ¿qué se ha hecho? Sí, acá, bueno, las llaves de este control eléctrico que viene desde la época que se construyó el pavión, está en mal estado, se ha arreglado, como ustedes ven, se ha colocado un candado y se ha hecho una llave para las luminarias. Usted ve, estas luminarias ya solamente se van a controlar a través de lo que es esta llave, para que los chicos y el personal de servicio no esté constantemente manipulando esta llave general. Bueno, profesor, entonces, ¿plazo hasta qué día tienen ustedes plazo para entregar ya el informe final? Bueno, el plazo para el informe final se ha ampliado, se está ampliando hasta el 20 de agosto, que esperamos que el ingeniero lo acepte, porque yo ya he presentado un documento dando a conocer a la UGEL de que, como se aperturó la cuenta recién en el mes de julio, queríamos un plazo para no perjudicar las clases en el mes de julio, se ha hecho todo esto que se viene trabajando ahora. Y yo espero que la UGEL lo acepte, pero ya nos han comunicado que sí.